Música Emiliano, en lugar de yo darte la bienvenida al programa voy a dejar que tú me des y les des la bienvenida a ellos a Álamos porque eres anfitrión de aquí, ¿verdad? Sí, esa es tu chamba, más que nada Entonces, nos vas a dar un poquito de historia para que las personas cuando vengan a visitar ya traigan como un poco de información y luego ya puedan disfrutar mejor el pueblo ¿Qué te parece? Bueno Muy bien, entonces todo tuyo, los micrófonos Bueno, gracias Andrea, bienvenidos a Álamos Como acaba de decir Andrea, yo soy Emiliano y trabajo aquí de anfitrión y lo que hago es hacer narraciones a la gente para que la gente cuando viene a Álamos conozcan a Álamos como debe ser a fondo, bien detallado Vamos a iniciar aquí en la Plaza de Armas este es el emblema de la ciudad la purísima concepción Esta viene siendo la Plaza de Armas que es el corazón de la ciudad y se le llama la Plaza de Armas porque en el tiempo de la colonia en caso de algún advenimiento, de algún problema aquí se asentaban las tropas militares y también eso se utilizaba para la suerte de los toros y los caballos esta plaza tiene detalles idénticos a los pueblos de la vieja España este es un pueblo 100% español establecido por los españoles por la minería por los grandes yacimientos de plata que hubo aquí en un tiempo miren, vieron ustedes el techo del kiosco ese estilo de arquitectura se llama cebolla en punta la cebolla en punta se encuentra mucho en los lugares de Europa los edificios corren alargados hacia arriba este, miren lo que vamos a hacer, vamos a hacer un breve recorrido por el centro de la plaza todo lo que es la plaza estaba relacionado con la mitra la mitra venía siendo el gobierno obispal que era lo que predominaba en los tiempos de la colonia entonces todo eso estaba relacionado con la iglesia aquel viene siendo el punto focal la purísima concepción vamos a dar un viajecito por la plaza y voy a estar enmarcando algunos detalles que esos detalles que vamos a ver aquí en la plaza también los vamos a ver dentro del templo vámonos al fondo de aquella estructura que está allá arriba en la parte de arriba, si ves la columna de lágrimas que corre allá arriba ah, sí, 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 sí o sea, allá enfrente sí, ya está viendo los árboles emiliano no, estoy hablando de la estructura ok, muy bien miren, esas lágrimas se llaman guardamalletas malleta viene siendo el mazo con el que fue es golpe de escritorio ajá ahora vayámonos a la cúpula de la iglesia de la torre de la iglesia ahí arriba si las ubicas allá ajá bueno, todas las estructuras que tienen esas guardamalletas son indicadores de que esas estructuras pertenecían a la mitra, a la iglesia ok, ya, ya, ya ya ves miren, quiero hablarles un poquito sobre las columnas algo muy interesante ven ustedes estas columnas de aquí este es el arte toscano que se inició en Roma en el siglo XVII pero ahora, este, cambiemos la cámara hacia allá aquellas columnas que están allá, en aquel portal son diferentes, ¿verdad? son como estilo barrilito, como un barril ajá aquellas columnas también son europeas se llaman columnas losángicas Álamo viene siendo la capital mundial en ese tipo de columnas tenemos alrededor de 220 columnas ¿qué es eso? quiero hablarles un poquito sobre Antonio de los Reyes que fue el primer obispo de Sonora y Sinaloa este, antes de ser obispo de Sonora y Sinaloa el señor Reyes, obispo hace un viaje a Castilla, España y en Castilla, España le dicen tú te vas a Álamos y tú vas a ser el bueno allá en Álamos ok y fue quien inicia la construcción de este templo en 1786 que cuando él muere los restos de Antonio de los Reyes están en el altar principal pero cuando él llega a Sonora en 1780 hombres, mujeres y niños vivían sin destino alguno ociosos ¿sabes por qué? porque aquí en Sonora no teníamos escuelas Álamos fue la meca de la educación Antonio de los Reyes, primer obispo de Sonora y de la Baja él establece o funda la primera escuela primaria en Sonora en este edificio miren, estos arbolitos aquí en la plaza toda la gente le dice los pinitos ajá pero este es el famoso enebro los enebros son los dirigentes de la Mesopotamia que es una de las maderas más duras más duras, perdón y de más lento crecimiento porque casi no tiene poros y ¿sabes tú qué extraen del enebro? la ginebra es una bebida alcohólica y también hacen un cuento muy bueno como para la artritis algo muy interesante originalmente los planos originales para esta parroquia eran de una catedral con dos torres ¿por qué? porque aquí era el centro del obispado y en todo lugar donde hay un obispo debe haber una catedral e inicia la construcción de Antonio de los Reyes en 1786 que fue quien funda la primera escuela primaria en Sonora pero él muere de una neumonía a los 58 años lo que quiere decir que el propósito de los planos originales para una parroquia no se llevan a cabo porque se termina el obispado el obispo la llega hasta todo lo que es el rectángulo es un rectángulo en la parte de frente la torre del templo es una torre de tres cuerpos si ustedes se van al tercer cuerpo o sea tercer piso se van a dar cuenta que el estilo de arquitectura que está en el tercer piso es diferente a los dos de abajo ¿verdad? bueno ese estilo de arquitectura que está en el tercer piso únicamente lo van a encontrar en tres lugares en toda Latinoamérica son Chihuahua, Venezuela y Álamos y dirás tú bueno y eso ¿por qué? bueno porque fue el tiempo en que la colonia sale de Venezuela y el tiempo en que la colonia sale de México ya no se construye más la altura de esta torre son 33 metros y medio 33 años y medio anduvo el Mesías en la tierra como hombre, Jesucristo y la Biblia dice que el tuvo que hacer ese hombre para redimirnos a nosotros con su sangre nosotros como seres humanos ya una vez que hemos alcanzado los 33 años agarramos la bajada él entregó su vida a los 33 años porque él era Dios y no se podía hacer viejo como nosotros y esa es la altura de la torre esta es una parroquia de tres naves aquí podemos observar nosotros dos naves la tercera nave está al otro lado ahora bien, el diseño franciscano es una cruz esta es una cruz que inicia aquí y corre hacia allá esta nave viene siendo el brazo izquierdo de la cruz al otro lado tenemos la tercera nave que es el brazo derecho del diseño franciscano queríamos entrar al templo para que Emiliano nos hiciera el favor de decirnos algunos datos importantes también del interior pero pues hay gente ahorita, se está oficiando una misa entonces lo vamos a dejar pendiente y lo vamos a dejar pendiente también para que cuando vengan y visiten Álamos pues ya tengan un pretexto de tomar este paseo para que también se enteren de las cosas importantes del interior Emiliano, ¿haces estos recorridos? ¿en qué momento? ¿cómo es que los haces? ¿cómo es que la gente se puede contactar contigo? mira, yo los recorridos los hago cuando sale el cliente a mí generalmente me hablan de la profesión del turismo, la delegada y así es como iniciamos el acuerdo muy bien, pues muchas gracias y mucho gusto bueno, gracias Andrea, un placer y Dios te bendiga igualmente Isidro, Dios te bendiga adiós gracias ya me soltaron todos locos hermano gracias ¿qué está pasando? rápido da